muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les voy a contar con más detalles cómo fueron esos dos meses en miami todas las experiencias que yo viví y cómo conseguí adentrarme en el mundo de los clubs de los strippers allí en miami vale así que quédate en este vídeo porque comenzamos muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo si no estás suscrito te invito a que te suscribas y bueno comenzamos un poquito explicando el por qué yo decidí irme a miami yo quería vivir nuevas experiencias quería conocer américa más de cerca quería pues conocer un poquito más cómo era ese mundo de los strippers allá en miami había visto varios vídeos en youtube y dije por qué no oye por qué no podemos ir nosotros allá y podemos pues intentarlo no entonces yo me cogí un vuelo a miami y allá tenía un compañero que conocía gracias a eso fue un poquito más fácil porque realmente lo que son los alquileres de habitaciones ahí en miami es súper caro todo en miami es súper caro al menos esa parte que es la de la estancia pues la tenía un poquito cubierta yo lo ayudaba a él también tengo un vídeo enseñándoles la casa vale hay varios vídeos de miami se los dejo por aquí ese vídeo donde muestro la casa y donde explico un poquito mi llegada a miami cómo sucedieron las cosas no yo llegué ahí a miami conocí un poquito los clubs ya había preguntado oye cómo puedo intentar entrar en ese club cómo puedo trabajar yo soy stripper vengo de españa y me gustaría probar en el club primera semana fue un poquito de acomodarme conocer la verdad que todo muy diferente te quedas asombrado al ver los coches al ver la ciudad es todo totalmente diferente a españa y es algo muy increíble es una experiencia que volvería a vivir sin duda la vamos a volver a vivir ahora al final del vídeo explicaré el por qué los planes que tengo en mi cabeza de futuro porque se vienen muchos vídeos muy interesantes así que quédate hasta el final del vídeo y suscríbete al canal llegamos a miami no allí pues no tenía coche no tenía nada y fue un poco empezar de cero y eso me encanta porque yo soy una persona que le gusta esforzarse porque la comodidad no es buena cuando uno está cómodo cuando uno se siente cómodo en un sitio no progresa necesitas irte a un lugar donde comiences de cero donde tengas que esforzarte por conseguir las cosas de cero y ahí es cuando verdaderamente te vas a dar cuenta de tu potencial y vas a descubrir y vas a conocer cosas nuevas yo llegué a miami y mi mente hizo como no explotó mi mente veía cosas nuevas veía una mentalidad de las personas creo que con lo más importante que yo me quedé de américa y de miami en sí fue con la mentalidad en los lugares increíbles me quedo asombrado wow las casas todo como en las películas igual el primer fin de semana yo intenté entrar en este club mande hay una mosca aquí jodiendo jodiendo me cago en lo que hice el primer fin de semana yo que moscas me cago en lo que hay dos cosas que odio en mi vida los tontos los mediocres y las moscas bueno continuamos con el vídeo a ver si las moscas nos dejan primer fin de semana me planto en el club le digo el chico quiero trabajar aquí era el manager quiero trabajar aquí cómo podemos hacerlo me dice mira tienes que venirte el miércoles que es cuando está el manager que trabaja aquí entonces él te va a hacer una pequeña prueba de baile de una vale el miércoles me plantó ahí en el club me dice mira vas a subirte al escenario y vas a hacer una pequeña prueba yo digo venga vale está un poquito nervioso no bueno nervioso entre comillas realmente estaba tranquilo me puse mis botas me puse mi pantalón me pusieron la canción y a bailar no entonces me dijo mira vamos a contar contigo queremos que te vengas el club el club abre de miércoles a domingo la verdad me emocioné bastante de que me cogieran ustedes imagínense no llegan a miami nuevo y entran en el club y le dice mira queremos con nosotros pues para mí eso fue algo muy emocionante y me dio muchísima ilusión las personas que me siguen en instagram lo lo habrán vivido conmigo siguiente miércoles ya estaba ya y comenzando la semana y así fui poco a poco fui conociendo a los chicos que habían en el club 15 20 chicos algunas noches era un poquito complicado el hecho de hacer dinero porque los chicos cobran en propinas entonces claro tienes que esforzarte bastante para destacar eso es algo que a mí me enseñó muchísimo me enseñó primero a no envidiar a los demás porque siempre vas a gustarle a las chicas y a otras chicas no eso es algo que tienes que saber no siempre le vas a gustar a las chicas habrán hombres que tengan ciertas cosas que le gusten más a unas chicas que a otras algunas chicas le gustará por tu físico a otras chicas le gustará pues no sé porque tenga barba otro no tiene barba puede ser por muchos motivos diferentes por la energía que tú transmites por tu forma de bailar cada stripper es un mundo cada persona diferente y habrán chicas a las que le guste y habrán chicas a las que no entonces ahí aprendí eso aprendí que no hay que tener envidia que hay que aprender de todo de los demás yo soy como una esponja a mí me gusta absorber todo lo que yo pueda aprender y de hecho que ahí aprendí muchísimo pruebes a viajar que pruebes en otros sitios porque eso es lo que te va a enseñar verdaderamente cosas nuevas no sólo para los el mundo de los strippers sino para todo cuando tú viajas aprendes cosas nuevas y de verdad que miami fue para mí un cambio de mentalidad total yo cambié yo soy otro desde que yo fui a ese viaje en miami continuamos estamos en que yo comienzo a trabajar en ese club no yo iba de miércoles a domingo es verdad que algunos días no podía ir tuve un problema muy gordo un problema muy gordo y es que a las dos semanas de yo haber entrado en el club que sucede yo estoy jodido de una rodilla pues la rodilla empieza a ir a peor y yo noto que no puedo bailar tengo que dejar el club tengo que irme a casa y tengo que estar encerrado durante una semana yo sinceramente lo pasé muy mal vale lo pasé bastante mal porque yo pensé que todo se había acabado ya se acabó hasta aquí llegamos mis sueños han terminado me voy a tener que regresar a españa porque la rodilla cada vez iba a peor poco a poco con crema con hielo y con paciencia conseguí que la rodilla mejorará y pude a la semana siguiente a los 10 días pude volver a entrar en ese club pude volver a retomarlo y poco a poco fui progresando dentro del club y me fui haciendo mi hueco no cuando eres nuevo llegas a un sitio pues te van a tratar como una persona nueva como un novato y eso a mí no me gusta eso la verdad que me destrozó totalmente mi ego aprendí bastante la verdad y al final del vídeo le voy a explicar qué planes tengo en mi cabeza porque no me voy a quedar aquí en españa no pienso quedarme aquí yo venía de aquí donde yo solamente aquí hago los shows yo solo no tengo competencia entonces cuando llega y me encontré con una pared no me dio un golpe contra la pared hostia aquí hay bastante competencia tengo que aprender quiero ser de los mejores yo pensaba que era bueno pero aquí hay gente mejor que yo eso es lo que te hace progresar cuando te rodeas de personas que son mejores que tú tienes que ver competencia para que tú seas esa que es esa ambición esa ganas de de comerte el mundo tienes que ver a tu alrededor competencia y eso fue lo que me pasó exactamente en miami miami te imaginas pues fiesta strip class miami la ciudad que no duerme como dicen pero la verdad que yo mantuve mis hábitos no me perdí en las fiestas dos meses que estuve allí solamente mi mente era progreso progreso quería ser mejor quería mejorar aunque tú vayas a otro lugar si tú tienes unos buenos hábitos si tú eres una persona disciplinada no te vas a perder no vas a perderte en la fiesta no vas a cambiar tu forma de ser por el lugar en el que estés ni te vas a dejar influenciar por otros yo estaba enfocado en que yo fui a aprender yo fui a mejorarme como stripper yo fui a vivir esas experiencias pero siempre enfocado en lo que quería en mi mente quiero volver vale en el futuro voy a regresar pero antes quiero hacer unas cosas quiero ir a otro lugar ya les diré en otro vídeo a dónde y cuando lo haga se los mostraré a ustedes igual que hice con miami no hable de miami hasta que no estaba en miami o sea me plantea y hice un vídeo estoy en miami y así es como voy a hacer un poquito a diferentes lugares y enseñarles a ustedes como el mundo de los strippers en varias partes del mundo ese sería uno de mis sueños uno de mis metas aquí en este canal así que quédate y suscríbete porque la cosa de verdad que se va a poner interesante no me pienso quedar aquí en españa para siempre voy a crear un canal secundario también para enseñar mis valores para enseñar un poquito buenos hábitos para enseñar a cómo mejorarte a ti mismo como hombre cómo mejorarte como persona desarrollarte cada día personalmente y alcanzar el éxito porque esa es mi finalidad vale yo soy stripper pero en mi día a día yo me mejoro a mí mismo como hombre me mejoro como persona y cada día soy mejor y por eso cada día soy mejor en cualquier cosa en cualquier ámbito al que yo me dedique no solo en el mundo de los strippers sino en cualquier cosa que yo y que tú te propongas en la vida me estoy hoy nos vemos en el próximo vídeo joder